Para mí es un gran orgullo pertenecer a esta isla y ser parte del Caribe. Yo creo que el hecho de vivir aquí nos hace tener un sabor distinto a todos los seres que viven en los demás países del mundo. Es una gran oportunidad para mí, de verdad, a nivel personal, el poder ir a Venezuela y representar no solamente mi país, sino yo creo que el talento de la mujer latina. Realmente, como su segundo apellido lo dice Estrella, yo considero que mi hija es una estrella de la televisión dominicana. Ella tiene un rostro precioso, es muy amable, hace amigos fáciles y a ella desde pequeña siempre le gustaba estar hablando frente al televisor. O sea que ella tiene esa vocación desde muy pequeña, desde muy joven. Soy muy espontánea, me gusta ser muy transparente y hago este trabajo porque lo disfruto y porque me gusta de verdad. En esta segunda temporada de Quién Baila Mejor, yo les tengo que dar un mensaje directo a los venezolanos. El dominicano no baila bachata solamente, prepárense.